Doña Mónica Oltra, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ha seguido usted, por cierto, la situación en el Partido Socialista, teniendo en cuenta, claro, que su socio de gobierno es Chimo Puig, es el Partido Socialista? ¿Cómo ha seguido los avatares que ha vivido este partido, sobre todo la dimisión de Pedro Sánchez y la decisión de Astenerse? Bueno, yo supongo que como todo el mundo, ¿no? Lo he vivido con preocupación, con cariño, con atención, a todos los que nos gusta la política. Obviamente hemos estado muy pendientes de este proceso y después, sobre todo, desde la convicción que pasara lo que pasara no nos debía afectar dentro del gobierno valenciano, que era la parte, digamos, que debemos proteger. Y entonces dijimos, bueno, pase lo que pase en el PSOE y decidan lo que decidan, que lo van a hacer libre y legítimamente. Yo creo que además no nos debemos meter en sus decisiones. Sí que es cierto que teníamos que blindar nuestro pacto de gobierno y en ese sentido dijimos, nuestro pacto estaba a prueba de bombas, pase lo que pase más allá del territorio de la comunidad valenciana, desde luego no nos va a afectar en la estabilidad del gobierno y en ese sentido también compromiso. Tomamos la decisión de ser un elemento de estabilidad en ese gobierno. ¿No puso en peligro ese pacto? Dado que, bueno, Chimoput decidió en última instancia, bueno, en última instancia, yo lo de primero al fin, él sí creía que lo mejor era abstenerse, probablemente, dada la circunstancia. ¿Puso en peligro el pacto del botánico que le llamaban? No, 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 en absoluto. Sí, le llamamos así porque lo firmamos en el Jardín Botánico. Entonces, es un sitio muy emblemático de Valencia porque además el Jardín Botánico en un momento dado estuvo en peligro por un proyecto urbanístico que ponía en peligro el jardín y hubo una movilización ciudadana muy importante. Entonces, firmar el pacto del cambio en ese jardín era muy emblemático. No, el pacto nunca estuvo en peligro porque nosotros ya, tengan en cuenta que nosotros ya habíamos pasado dos elecciones generales, donde nos habíamos presentado por separado y obviamente incluso nos resultaba efectivamente muy difícil porque habíamos generado una cohesión dentro del gobierno y esa idea de estar en el mismo barco y de compartir, bueno, pues alegrías y penas que se comparten en el gobierno y de repente confrontar electoralmente dos candidaturas, en este caso, nosotros nos unimos a Podemos en la candidatura de las generales, que es el otro partido que sostiene nuestro gobierno. Bueno, pues al principio nos daba un poco de vértigo, pero luego nos dimos cuenta que se podía competir electoralmente y sin embargo ser absolutamente solidarios y cohesionados dentro del gobierno y así lo hemos hecho también después de este proceso que obviamente ha sido doloroso porque tener un gobierno de España presidido por Mariano Rajoy yo creo que es algo que no nos conviene a nuestra comunidad ni le conviene al resto de España, pero bueno, tendremos que... ¿Y usted cree que habría una alternativa a ese gobierno de Rajoy? ¿Que no fueran las terceras elecciones? Sí, yo creo que la había y había que explorarla, ya lo dijimos... ¿Pero qué alternativa cree usted que podría habersefragado ahí? Yo creo que, sobre todo, yo creo que se perdió la oportunidad después del 20 de diciembre, donde la alternativa pudo estar más cerca quizá, de construir un gobierno de cambio, de construir un gobierno de cambio en el que, bueno, pues cambiáramos 180 grados las políticas que en este momento, bueno, desde hace cuatro años, más el año de prórroga, hemos padecido los ciudadanos y ciudadanas, las políticas de los recortes, en sanidad, en educación, las políticas de los recortes en la ley de dependencia, las políticas de los recortes de libertades, como la ley Mordaza, o de leyes que no cultivaban en absoluto el consenso, como la ley de educación y que tenían en contra a toda la comunidad educativa, en fin, todo este paquete normativo y todas estas decisiones que hemos vivido en los últimos cinco años, yo entiendo que no eran buenas para los ciudadanos y ciudadanas en general, para la comunidad valenciana en particular, son muy malas, porque Mariano Rajoy ya lo dijo en el primer debate de investidura, que los valencianos no somos una prioridad para su gobierno, el sistema de financiación no es una prioridad y por tanto no es positivo para nosotros, pero hemos sabido remar en aguas más adversas, así es que supongo que seguiremos remando. De todas formas, no había mayoría de izquierdas para afrontar esas políticas de cambio, porque la suma de PSOE más Podemos, salvo que metamos en el lote, al PNV, a Convergencia Democrática de Cataluña, etc., ahí no había una mayoría de izquierdas, eso lo sostiene también mucha gente del PSOE, lo sabe usted. Tampoco hay mayoría de derechas, y hay un gobierno de derechas. Pero sí, pero claro, una mayoría de derechas en función de un partido que ha ganado, que es de derechas, pero ha ganado. Yo lo que pasa es que a mí no me gusta hablar en términos de ganar o perder en las elecciones, porque yo vengo de una tierra donde el abuso de poder se instaló de una manera muy letal para todas nosotras, y para todos nosotros, y sobre todo para la democracia. Y en ese sentido, a mí no me gusta hablar de ganar o perder. Primero, porque un partido que tiene el 30 y algo por ciento de los votos, tampoco es que, digamos, pueda decir que ha ganado, porque hay un 60% o 66% que no le ha dado la confianza. Y después, porque cuando alguien se proclama ganador, siempre hay alguien que pierde. Y yo creo que en política no debe haber perdedores. Al final, los partidos tenemos la influencia que tenemos para tener la fuerza que tenemos en las instituciones, no para anular al otro, que es lo que las mayorías absolutas y muchas veces esa manera de ejercer el rodillo, lo que acaban es por anular la opinión, el diálogo, el consenso, el transigir, el escuchar al otro, que a mí me parece muy importante, porque nadie tenemos la verdad absoluta, y en política tampoco. Y entonces, deberíamos darnos cuenta de lo que se puede aprender escuchando al otro. Esa situación, evidentemente, ya ha pasado. Eso ya forma parte del pasado, lo de las mayores absolutas. Ahora estamos en una situación en la que efectivamente se va a exigir mucho pacto, mucha negociación y mucho diálogo. Entramos en un nuevo proceso. Entonces, y ahí le pregunto, el gobierno se ha tomado posesión hace dos días. Repite, por ejemplo, Cristóbal Montoro. No sé si es lo que usted más les hubiera deseado o gustado en esa circunstancia, porque es el de los cuartos, el de los cuartos de la financiación autonómica. Bueno, precisamente el ministro Montoro no es de santo de nuestra devoción, ¿no? Pero bueno, es el ministro de Hacienda y con él tendremos que lidiar el sistema de financiación, entre otras cosas, porque nosotros somos una anomalía democrática. Somos la única comunidad autónoma pobre de España, y digo pobre, y yo sé que resulta difícil de creer, porque muchas veces cuando planteamos este discurso fuera de nuestro territorio, nos dicen, pero ¿cómo vais a ser pobres si vais a enferrar y teníais Copa América y todo esto? Pero sí, nosotros tenemos una renta per cápita, que es la renta media, 12 puntos por debajo de la media española. Y por tanto deberíamos... Ahora mismo esa renta es la misma. El 88, tenemos el 88% del 100%, ¿no? Estamos 12 puntos por debajo. Si la media de España está aquí, pues nosotros estamos 12 puntos por debajo. Claro, nosotros en esas circunstancias, ¿qué deberíamos ser? Comunidad que recibe dinero, para que los espectadores lo entiendan. El sistema de financiación es como el sistema tributario, es a las personas. Uno paga impuestos en función de lo que tiene y recibe en función de lo que necesita. El que más tiene, más aporta, el que más necesita, más recibe. Pues el sistema de financiación es lo mismo, pero con los territorios. El que más tiene, más aporta, el que más necesita, más recibe. Entonces, nosotros somos una anomalía, ¿por qué? Porque somos la única comunidad pobre que paga. Y eso significa que el flujo de dinero se ha alterado perversamente, porque de un territorio pobre se hace un sobresfuerzo para pagar a territorios más ricos. Cuando debería ser al revés, porque lo que se pretende con estos sistemas es equilibrar. Y es que al final todos estemos en una media y nadie se salga ni por arriba ni por abajo. Y el señor Montoro en privado esto lo reconoce, que nosotros estamos mal financiados y que es injusto. Pero a mí me gustaría que en vez de reconocerlo solo en privado, que está bien, pues que también hiciera algo, porque es un sistema que lleva dos años caducado, es un sistema que debía haberse renovado y que, bueno, pues que es la garantía para pagar sanidad, para pagar educación, para pagar la dependencia, para generar empleo, para invertir en cultura, ni más, de más, sí, esto que nos da posibilidades, primero, de cumplir los derechos básicos y, segundo, posibilidades económicas de salir del agujero del que estamos. Pero vamos, ese es un problema que tienen otras comunidades también. Es verdad que en el caso de Valencia, además es una comunidad que paga, o sea, que tiene, digamos, la habitual de comunidad, efectivamente, que goza de una mejor salud financiera y económica que otras que podría ser, por ejemplo, las Extremadura o si me apura Andalucía. Pero en cualquier caso, esto sí que tiene que abordarse y tiene que abordarse con sentido de Estado. ¿Cree usted que a partir de ahora esto se va a solucionar? Yo espero que sí. No solamente por Valencia, sino por el resto de comunidades que están viviendo situaciones parecidas por un lado o por otro, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una propuesta que el presidente, además, hicimos hace cosa de un mes, hicimos un acto público aquí en Madrid donde estuvimos explicando esta situación y nosotros tenemos una propuesta para toda España, no solo para nuestro territorio. Quiero decir, al final, el presidente esto lo resumió en una frase que a mí me gusta mucho que es que el problema valenciano se convierta en una solución para España. Porque es verdad que hay otras comunidades que tienen también este problema. Baleares también está mal financiada, Cataluña también está mal financiada, Murcia está casi en la misma situación que nosotros. En toda la cuenca mediterránea estamos padeciendo mucho este sistema de financiación y, por tanto, bueno, convirtamos esto en una oportunidad. Al final también está en decir, oiga, porque el sistema de financiación que es cómo repartimos el dinero de todos los españoles que aportamos los ciudadanos con nuestros impuestos, ¿no? y por tanto, bueno, vamos a ver cómo lo repartimos porque yo creo que una cosa que tiene que asumir también el gobierno de España es que las comunidades autónomas somos Estado. No es que el reparto entre el Estado y las comunidades autónomas, no. Las comunidades autónomas somos Estado y, de hecho, los presidentes de las comunidades autónomas son los representantes del Estado. Por tanto, bueno, vamos a ver si hacemos que esa distribución se produzca de una manera más equitativa y más lógica entre la Administración central, las comunidades autónomas y los municipios que también son los grandes olvidados de la financiación y que, al final, los municipios y las comunidades autónomas somos las que garantizamos pues el más del 80% de los derechos de eso que nos da dignidad humana, ¿no?, a las personas y es lo que nos hace pues la diferencia entre poder tener una vida más feliz o menos feliz y eso lo garantizamos las comunidades, lo garantizan los municipios y yo creo que hay que repensar todo el sistema, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta la situación, dependiendo como dependemos de la Unión Europea, de las exigencias de la propia Unión en cuanto a déficit, etcétera, etcétera, ¿tiene margen el gobierno para, digamos, satisfacer las demandas de todas las comunidades en función de cómo las vayan pidiendo ustedes? Por más justas que sean las reivindicaciones, fíjese, no voy a catalogar de otra cosa, sino de justa porque creo que todo el mundo perseguirá la justicia, evidentemente, pero ¿tiene margen el gobierno? Sí, margen tiene, lo que tiene que tener es voluntad política, porque aquí no solo hay que hablar de cómo distribuimos el dinero, hay que hablar de cómo ingresamos el dinero. Y entonces, aquí hay una gran asignatura pendiente, aparte de que antes de las elecciones, las primeras, las de diciembre, se produjo una rebaja fiscal, a mí me parece que absolutamente irresponsable, porque supuso una pérdida para las arcas del Estado de 8.000 millones de euros, que es el déficit acumulado de todas las comunidades autónomas, quiere decir que con ese dinero las comunidades autónomas no tendrían déficit, no tendríamos déficit, que lo piensen los ciudadanos de qué cantidad estamos hablando, que al final esa rebaja de impuestos siempre favorece a los que tienen una vida más desahogada, porque esa rebaja de impuestos se suele compensar con copagos y con, pues que la gente al final, si te bajan 20 euros los impuestos pero luego tienes que pagar 100 o 200 euros entre la residencia, los medicamentos y el material escolar, pues la verdad es que no le conviene sobre todo a la gente más humilde, más sencilla, ¿no? Por tanto, hay que hacer una política de ingresos, esa es una, no se pueden hacer rebajas fiscales absolutamente electoralistas e irresponsables en una situación donde el déficit no solo se combate desde el dogma neoliberal, digamos, agarrando y diciendo no vamos a invertir en políticas sociales, no, el déficit también se puede combatir aumentando ingresos, porque la caja tiene salidas y tiene ingresos, ¿no? Esta es una, luego la lucha contra el fraude fiscal es muy importante, nosotros en la comunidad valenciana hemos recuperado, ya llevamos cerca de 4 millones recuperados solo y estamos hablando de impuestos cedidos que son, es muy poca cantidad lo que nosotros recaudamos pero sin embargo hemos recuperado ya 4 millones de lucha contra el fraude sobre el impuesto de patrimonio que no se había liquidado y que la gente no había liquidado bien, por lo tanto sí que se puede hacer una política que aumente los ingresos, que aumente también la inversión social porque la inversión social genera empleo y por tanto mueve la economía y que haga que podamos distribuir entre el Estado las distintas administraciones la local, la autonómica y la central pues de una manera más equitativa y más racional. Pero ustedes por ejemplo han agotado todas las vías y recursos para incrementar vía impuestos la recaudación en la comunidad valenciana si usted tuviera más margen lo haría ¿se atrevería a hacer esas subidas impositivas? Nosotros este año por ejemplo el año pasado ya se produjo una subida impositiva en el impuesto de patrimonio a ver que nos pusimos al nivel de Murcia tampoco porque es verdad que el antiguo gobierno del Partido Popular en la comunidad valenciana pues mantenía unos impuestos muy bajos a las rentas altas y esto nos parecía irresponsable porque tú no puedes ir al gobierno central a decirle oye necesito más ingresos y mantener tus ingresos en estos niveles y sobre todo porque compites deslealmente con otros territorios ¿no? Ya digo nosotros el impuesto de patrimonio nos nivelamos más o menos a Murcia nos pusimos ahí en la media y este año en la ley de acompañamiento también el IRPF lo hemos cambiado de manera que hemos aligerado la presión fiscal de las capas bajas y medias y hemos aumentado la presión fiscal en el trauma autonómico en el trauma autonómico claro claro que es la que tenemos nosotros competencia y también en el impuesto de sucesiones pues hemos grabado un poco más a las grandes fortunas que cuando alguien tiene patrimonios por encima de los 3 millones de euros pues que pague un poquito más en el impuesto de sucesiones señora Ultra poquitos bueno son poquitos pero al final la mayoría son el que hereda la casita que lo sabe usted pero es verdad y luego le cuesta no pero le cuesta gestionarla son poquitos pero es mucho dinero es verdad que son pocos pero es mucho dinero en cualquier caso nosotros entre lo que hemos aligerado a las clases medias digamos y a las clases más humildes el IRPF y lo que hemos aumentado por la parte más alta de sucesiones y IRPF pues al final nos sale un saldo positivo vamos a ingresar más dinero que el año pasado bueno vamos a ver si si yo veo que levantáis la mano iba a darle primero la palabra porque es el director de la razón de Valencia y probablemente conozca mejor a la señora Ultra y tendrá más yo creo que hablando de la financiación yo creo que pero por eso hablar de más cosas pero al hilo de lo que estaba diciendo tiene razón ya viene de tiempo a reivindicación valenciana de mal financiada eso es evidente lo que pasa es que se simplifica en mi opinión la confrontación con el gobierno central porque no es un acuerdo bilateral es un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiada de 15 comunidades autónomas exceptuando el País Vasco y Navarra que van por por otro camino y claro no he oído cada vez si si que he oído cada vez que gobernara el PP o gobernara ahora el Partido Socialista con compromiso cada vez que hemos salido digamos a nivel nacional reivindicando esto han salido los gobiernos cuando estaba el PP del PP autonómicos y ahora los gobiernos del PSOE y de la izquierda de España diciendo que nanay que no van ninguno va a ceder de sus de sus ingresos para que los mal financiados tengan por lo tanto hay que hacer una valoración de que no es un problema de comunidad valenciana gobierno central sino un problema de 15 comunidades autónomas y además es verdad que durante estos años con el FLA sea ya sé que es deuda avalada por el Estado que ya me gustaría a mí que me avalaran mis deudas de fuera pero bueno se han solucionado los problemas más esenciales a través del FLA pero lo que importa es que no es un problema de enfrentamiento no sé si la confrontación que se ha llevado hasta cabo con el gobierno central es la vía en vez de la del diálogo con 15 comunidades autónomas porque al final el gobierno tiene que ponerse de acuerdo con las 15 comunidades ¿no? Claro bueno yo es que lo estaba planteando cuando estaba hablando de este tema es una cuestión de solución global y yo hablaba y otras comunidades que están mal financiadas y he hablado de Murcia de Cataluña de Baleares es que esto no es una cuestión solo de los valencianos y nosotros lo tenemos claro además nosotros tampoco queremos ser más que nadie y tenemos en cuenta al resto de territorios y no es una cuestión de comunicación y es cierto que es algo que hay que hablar entre 15 territorios la administración central yo creo que en este debate también debe debe abordarse el tema de la financiación municipal y lo he comentado y yo decía nosotros tenemos una propuesta para el conjunto de las comunidades pero ¿quién es el que nos tiene que sentar en una mesa? digo yo no hay que ser el ministro de Hacienda o nos vamos nosotros y se han sentado y no está habido pero hay que renovar este sistema y habrá que ver también el conjunto de los ingresos no solo el de las comunidades autónomas sino también el del Estado porque aquí se da otra cuestión y es que nosotras cubrimos las comunidades autónomas el 75% como decía el 75-80% de los derechos básicos de las personas sanidad, educación, dependencia, cultura, generación de empleo todo eso lo cubrimos nosotros y sin embargo solo tenemos el 40% de los ingresos 75-80% 40% está desequilibrado y hay que hablar de los ingresos en global no vale que el gobierno central nos diga no, esta es vuestra parte y ahora pelearos yo no me quiero pelear con otra comunidad autónoma yo entiendo que Cantabria que si nosotros tuviéramos la financiación de Cantabria tendríamos 5.000 millones más en el presupuesto y no tendríamos déficit y montaríamos en Valencia la Suecia Mediterránea pero yo entiendo que en Cantabria diga oiga yo no quiero bajar mi status quo es normal es que yo no entiendo pero entonces el culpable no es Montoro pero es que yo no estoy hablando de culpa ese es un concepto que a mí no me habrá oído decir yo estoy hablando al comienzo de la pregunta no, yo estoy hablando de, tenemos que sentarnos claro, el ministro de Hacienda es responsable de no haber dado solución al tema y habernos sentado a hablar y haber tenido una actitud un poco activa en este asunto él se ha lavado las manos y un ministro de Hacienda no se puede lavar las manos en cualquier caso yo creo y lo decíamos antes el hecho de que no haya mayorías absolutas yo creo que es alentador porque la situación política no es la misma que la legislatura pasada ahora hay un gobierno presidido por Mariano Rajoy pero un gobierno que no tiene el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso y esto bueno pues yo creo que va a dar juego y va a dar para más diálogo y más y más escucha a ver Jaime González venga pasar a otros temas que no sean solo financieros voy a decir por elevación nacional voy al paisaje nacional si según la izquierda de la que usted es uno de sus referentes más renombrados el gobierno del PP fue artícipe de los mayores recortes sociales que se conocen de unos recortes en el estado de bienestar de un recorte en las libertades usted lo ha dicho hace un rato y además se ha visto inmerso en múltiples casos de corrupción una sencilla relación causa-efecto nos llevaría a pensar que quien estuviera gobernando en estos momentos sería la izquierda pero casualmente en este país resulta que quien sigue gobernando es la derecha entonces si todo eso que ustedes dicen que fue el cercenador de todos los derechos sociales este gobierno del PP sigue donde sigue estando donde está la pregunta y la reflexión que le hago que supongo que se la hará muchas veces es nosotros como izquierda que hemos hecho mal porque algo habrán tenido que haber mal si obviamente yo creo que es más complejo que así en blanco y negro es mucho más complejo hay muchas variables una sensación de oportunidad perdida eso es a lo que me refiero porque que ha pasado para no haber logrado esa oportunidad que según ustedes tenían todas las bazas a favor si bueno según nosotros bueno según nosotros los recortes están ahí la corrupción no es según nosotros eso ya las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y los tribunales y la fiscalía son los que están poniendo cada cosa en su lugar pero es cierto que a mí me parece me parece muy negativo que un partido que lleva en la médula la corrupción como el Partido Popular esté gobernando yo lo decía en estos meses previos me parece peligroso porque de alguna manera el dejar que gobierne un partido con este nivel de corrupción te lleva hacia un estado fallido a la larga muy a la larga pero te va llevando a un estado fallido es como si el tren lo encarrilas ya en esas vías pero es obvio que no podemos eludir la responsabilidad que tenemos de oportunidad perdida yo también lo podría lo definiría así yo tengo esa sensación de que no hemos sabido probablemente porque y dividiendo en derecha e izquierda que yo creo que es todo más complejo que hay muchas más variables hoy en día y ese eje izquierda derecha es mucho más líquido hoy en día pero si volvemos a ese eje clásico una de las explicaciones probablemente es que la derecha está en un partido y las izquierdas son más plurales más diversas y no hemos tenido quizá la cultura política para ponernos de acuerdo quizá han jugado un papel importante las presiones las presiones externas e internas porque realmente yo creo que ha habido grandes presiones y eso es algo que está estos días en los medios de comunicación y que en fin que ha salido a la palestra que ha habido grandes presiones para que no hubiera un cambio político en este país y esto tiene que ver también con la Unión Europea y esa bueno pues esa deriva absolutamente neoliberal del austericidio que se ha impuesto en Europa usted no está hablando de una incapacidad de la izquierda que eso es evidente palmario para ponerse de acuerdo y unirse para echar del gobierno a la derecha pero yo me estoy refiriendo a otra cosa es decir salvo que aceptemos que yo me niego a aceptar que los españoles sean equivocados los españoles pese a todas esas cosas que usted ha enumerado al principio de recortes en distintas dimensiones y escalas decidieron aunque es cierto que con mucho menos votos que en otras ocasiones que la fuerza más votada fuera el partido popular y yo poniéndome en el pellejo me cuesta porque yo no soy un hombre de izquierda yo lo reconozco pero poniéndome en el pellejo de alguien de izquierda diría Concho si nos la han puesto como se las ponían a Fernando VII es decir si es verdad todo lo que ha ocurrido recortes en escala que muchas cosas son verdad y es verdad que ha habido corrupción insisto como no le podemos echar la culpa a los votantes que hemos hecho mal nosotros no me refiero a los acuerdos después de votar en la incapacidad para alcanzar pactos sino como no hemos conseguido trasladar a la opinión pública todas esas cosas que usted ha dicho porque la gente es verdad que en menor medida ha seguido votando al PP bueno pero hubo más gente que no votó al PP frente al tercio que votó al PP hubo dos tercios que no votaron al PP y yo creo que eso era una expresión de alguien de un pueblo que quería un cambio de gobierno y el 20 de diciembre estaba muy claro hubo 11 millones de personas de hombres y mujeres en este país que apostaron por el cambio y eso aunque no estuviera en una sola fuerza política eran 11 millones de personas que no querían que el PP siguiera gobernando y sí pues no sé si es una incapacidad pero supongo que tenemos que aprender a hacerlo mejor y yo defendía que igual que habíamos hecho en Valencia el gobierno de la Valenciana el pacto el acuerdo del Botanic podía trasladarse al Estado y al gobierno central y que era una oportunidad porque a mí me parece que además un gobierno de coalición es algo que te enriquece porque yo creo que cualquier idea propia puede ser mejorada con una idea ajena y los gobiernos de coalición te dan esa visión múltiple es la inteligencia colectiva puesta al servicio de un proyecto de gobierno bueno pues no ha salido en España pero no perdamos la esperanza a ver Carmelo una de las buenas noches uno de los riesgos más contrastados que tienen los gobiernos de coalición es que el pez grande se coma al chico ustedes en este caso son el pez chico pero yo me pregunto si esta debilidad que está padeciendo el Partido Socialista por lo menos en este trance a ustedes de alguna forma conjura para ustedes conjura ese riesgo de que sean digamos debilitados por el o sea por la coalición o temen por el contrario que la propia debilidad del PSOE les termine arrastrando a ustedes si se prolonga mucho más allá yo es que la verdad es que las lecturas no las he hecho en clave partidista aparte de que el pez chico y el pez grande como que está bastante en cuestión porque nosotros compartimos la mitad del gobierno exactamente la mitad pero lo preside un socialista lo preside el presidente Puig pero compartimos la mitad del gobierno e inventamos una fórmula que yo creo que es una fórmula exportable y de éxito que es el mestizaje porque nosotros teníamos muy claro y en un primer momento no sabíamos si íbamos a ser tres en el gobierno tres formaciones políticas o dos al final por si los espectadores no lo saben nosotros somos dos formaciones políticas Compromís y el PSOE dentro del gobierno y Podemos apoya desde el parlamento apoya desde fuera pero en un principio no se sabía pero lo que sí que teníamos claro es que tenía que haber un gobierno ni dos ni tres gobiernos y para eso inventamos el mestizaje lo cual quiere decir que todas las consejerías están todas las consejerías están entrelazadas efectivamente entonces si el consellero o la consellera es del PSOE pues el segundo de abordo que es el secretario autonómico es de Compromís y los directores generales son dos tercios un tercio y así en todas las consejerías salvo en presidencia y en vicepresidencia que en principio no tenemos mestizaje aunque sí que tenemos una dirección general cada uno mestiza yo por ejemplo introduje mestizaje sin estar tasado al final la gente la he elegido porque me ha parecido que era idónea para el lugar sin mirar demasiado que carnet tenía pero bueno hay un mestizaje que está tasado en el pacto de gobierno y eso nos está ayudando a que hacer un gobierno es que al final nosotros las discusiones muchas veces cuando se dan se dan entre consejerías no se están dando entre partidos y ahí tienes a una persona del PSOE y una de Compromís discutiendo con otra del PSOE y otra de Compromís sobre cualquier tema que pueda colisionar porque muchas veces en los gobiernos hay vasos comunicantes y que puede haber colisión y los debates se dan así y eso para mí es un hallazgo ¿por qué? porque no tenemos digamos no existe una dialéctica partidista confrontada no ha salido bien en todas la consejería de economía no ha salido bien es el mestizaje bueno no ha salido bien hombre que han tenido que cambiar bueno pero yo creo que hay más que una cuestión de partido también a veces pasa que las personas no encajan y sean del mismo partido o sean de partidos distintos es más a veces del mismo partido ni se hablan ese ejemplo lo teníamos en el gobierno antiguo donde había consejeros que no se hablaban y al final la estructura del gobierno se tenía que adaptar a las enemistades que los miembros del partido popular tenían entre ellos y esto sí que me parece que no es bueno que en todo caso quien tiene que adaptarse a la estructura somos las personas y está funcionando ¿qué pasará en el 19? no lo sé yo es que creo que estar tan pendiente de las elecciones y de quién se come a quién no es bueno en política yo yo cada día tiene su afán y por tanto como cada día tiene su afán yo creo que lo que uno tiene que ver es hoy vamos a hacerlo bien las decisiones que tomemos hoy que sean para mejorar la vida de la gente mañana también y así yo eso de estar permanentemente pensando en las siguientes elecciones a mí además me da mucho cansancio a ver Agustín o Paco venga yo es que yo iba en la línea de los partidos pues venga para no cambiar yo quería preguntarle sin entrar en en materias internas de los partidos pero desde esa concepción de la izquierda de qué hacemos desde la izquierda como dice usted para algún día ser alternativa se empiezan a configurar dos visiones a la izquierda del Partido Socialista digo en el Partido Socialista ahora están tienen que configurar la suya propia pero en Podemos en lo que es el ámbito de la izquierda que nace el 15M hay dos vertientes dos visiones una representada más por Pablo Iglesias que defiende una mayor radicalización y otra da igual los nombres dan igual en este caso son Pablo Iglesias e Ñigo Rejón pero es verdad que hay otra otra vertiente que va a tener reflejo en estos días en Madrid en unas primarias que defiende un mayor entendimiento una mayor transversalidad y un mayor entendimiento con el Partido Socialista para acabar con esa atomización que existe en la izquierda y configurar un frente en el sentido menos guerrero del término para poder algún día ganar las elecciones ¿Usted dónde se siente más cómoda? ¿En la vertiente pablista o en la vertiente rejonista? Bueno, yo me siento muy cómoda en Compromís porque nosotros inventamos una formación política que curiosamente entra dentro del imaginario de la política nueva cuando llevamos muchos años de brega en las instituciones y en las movilizaciones en los movimientos sociales pero somos percibidos como algo fresco y algo nuevo ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos muy claro desde el principio primero que nuestra organización interna se iba a pasar en unos equilibrios y en unos diálogos de manera que nunca nadie se sintiera excluido en la toma de decisiones esto nos lleva a debates muy largos pero siempre nos han fortalecido nuestros consensos en nuestra formación política no es posible que una mayoría del 51 del 55 del 60% se imponga sobre el otro 40% y que esto se haga a través de una votación a través de sangre y fuego entonces tenemos unas mayorías cualificadas muy amplias que nos obligan siempre a llegar a un consenso y esto experiencia la hemos podido trasladar al gobierno para nosotros ¿qué es lo fundamental? que la acción del gobierno salga bien ¿cómo vamos a poder cambiar? por lo que antes decía Jaime ¿cómo cambiamos esto? pues lo cambiamos haciendo las cosas bien desde los gobiernos hoy entonces llevamos 16 meses 17 casi 17 meses en el gobierno bueno pues hoy se vive mejor que hace 17 meses hoy hay 12.000 personas mayores a las que estando en residencia el antiguo gobierno del Partido Popular les confiscaba la paga extraordinaria que desde el 1 de enero del 2016 se les ha devuelto esa paga ¿cómo les ha confiscado? porque se les se les quitaba en el copago cuando estabas en una residencia la paga extraordinaria volaba como aportación a la residencia eso hoy en día ya no pasa se ha aumentado el dinero el dinero mensual para una vida digna porque aunque tú estés en una residencia como una persona mayor o una persona con discapacidad está en una residencia pero tiene sus gastos y tiene su vida y tiene sus nietos y su familia y entonces las pagas extraordinarias volaban hoy en día las pagas no computan con lo cual la persona que está en una residencia las cobra íntegras hoy en día las personas que están en un centro de día con independencia de la renta que tenga claro porque lo que se con independencia de la renta que tenga la paga con independencia de la renta que tenga y después en función de la renta se calcula la aportación suplementaria es lógico alguien que tiene una pensión más modesta pues aporta menos alguien que tiene una pensión pues más desahogada aporta más pero el mínimo se ha establecido más alto para todo el mundo y las pagas se han devuelto porque oye en Navidad todo el mundo le gusta darle las estrenas a los nietos 5.000 personas que ya no pagan en los centros de día o en los centros ocupacionales mayoritariamente personas con discapacidad pero también muchas personas mayores casi 900.000 personas que ya no pagan el copago farmacéutico nuestra comunidad era la comunidad con más abandonos médicos por culpa de no poder hacer frente al copago esto son estadísticas que a nosotros nos ponían los pelos de punta porque claro tener que abandonar un tratamiento médico porque tienes que elegir entre comer o medicarte pues me parece que no es precisamente un estado social como dice la constitución por tanto esto nosotros lo pusimos en marcha 360 niños y por tanto 360 familias ahora tienen dentro de la sarsa libres que es los libros en los colegios pues los tienen dentro de la red pública y da igual que tú seas un niño de casa humilde que vas a tener garantizados tus libros y esto son 360.000 personas personitas y sus familias que ahora viven mejor y todo esto solo en 17 meses y eso es lo que hace que al final la gente nos perciba primero como mejores gestores porque tenemos la misma financiación que teníamos antes y por cierto el FLA no nos ha arreglado en todo caso nos quita la tensión de tesorería que antes se me ha olvidado pero a nadie le gusta que le paguen la nómina con un préstamo que alguien se imagine que al final de mes después de estar trabajando le dicen toma tu nómina pero es un préstamo me lo tienes que devolver avalado aval del Estado pero me lo tienes que devolver nosotros no queremos que nos... se está avalado por el Estado claro que lo apunten en la pared claro pero es que nosotros somos un gobierno responsable pero si lo ha dicho hasta Beteta y Montoro ya pero es que yo se apunta en la barra de hielo claro suele apuntarse en la barra de hielo apúntalo ahí en la pared todo esto que está diciendo la vicepresidenta esa costa de los 1300 millones de euros sin dotaciones que se han incluido en los presupuestos y si no llegan ¿qué pasa? pues tendrán que llegar cuando no están dotados tendrán que llegar porque es... pero tendrán que llegar tienen el soporte de la constitución yo creo que es un un soporte normativo bastante importante bueno una última pregunta venga perdón perdón se me había olvidado brevemente entonces que estamos fuera de tiempo venga Mónica venga si si no te tú te preguntas más allá de que me parece discutible pensar que la comunidad valenciana es una comunidad pobre me parece que no no me parece bastante discutible pero bueno esas son opiniones que respeto pero si me gustaría sobre el tema de la financiación porque me parece que tiene mucho que ver con la organización del Estado una cuestión si es un la financiación actual fue pactada con el gobierno de la Generalitat en su momento y Cataluña se perjudica está perjudicada Valencia está perjudicada Baleares está perjudicada Madrid entiendo que está perjudicada Galicia está perjudicada Murcia está perjudicada Canarias creo que también se siente perjudicada ¿cómo encajamos todo eso? eso por un lado por otro lado creo que su fuerza política está a favor de una reforma constitucional me gustaría saber si ustedes son partidarios de que se reconozca como se ha decidido en el Congreso que ha celebrado el Partido Socialista de Cataluña este fin de semana la condición de nación de Cataluña me gustaría saber esas dos cuestiones bueno primero que nosotros somos una comunidad pobre no es una cuestión de opiniones es una cuestión de números nosotros tenemos la renta per cápita 12 puntos por debajo de la media la media española está aquí y la comunidad valenciana está aquí y los ingresos son más bajos las pensiones son más bajas la pobreza es mayor nuestro índice de exclusión es mayor que el de la media española es cierto que en estos últimos 17 meses hemos conseguido rebajar nuestros índices de pobreza severa con las políticas sociales que hemos puesto en marcha pero aún así seguimos por encima de la media española en exclusión social en pobreza severa en pobreza infantil y estos son datos que no son opiniones son datos de Save the Children de UNICEF del INE que se pueden consultar y que son objetivos y que están ahí que no es una cuestión de opinión es una cuestión de realidad pues porque no reclama que sea la comunidad valenciana objetivo número uno de la Unión Europea estamos en ello de hecho ya el otro día por nuestro consejo de gobierno pasó una de las de las modificaciones en las ayudas europeas donde pasamos del 75 al 80% que nos paga la Unión Europea y hemos reorganizado digamos los pagos porque ya se nos están aumentando los pagos en este sentido estamos en ello también estamos en ello lo que pasa es que eso no entrará en vigor hasta el 17 pero como digo ya en algunas en algunas ayudas se está reajustando esto quiero decir que tengo mis dudas que la Unión Europea pero bueno eso es una cuestión en cuanto a la financiación que le planteaba pero los datos los datos son objetivos quiero decir los datos están ahí y son datos de la propia administración central del Estado y lo siguiente yo sí que creo que hay que y nuestra formación política aboga por por modificar la constitución ¿por qué? porque la constitución tuvo un papel muy importante en su momento una respuesta una salida de una dictadura pero la historia ha cambiado mucho la vida ha cambiado mucho las políticas han cambiado la tecnología ha cambiado y o adaptamos la constitución a las necesidades de hoy en día o corremos el riesgo de que al final se rompa por las costuras yo creo yo ya sé que la constitución española es una constitución rígida en su frente a las constituciones flexibles como la de Estados Unidos que se cambia a través de enmiendas de una manera muy fácil la nuestra la reforma constitucional es algo que bueno pues que es muy compleja pero aún así tenemos que sobre todo por dos cuestiones una yo creo que hay que introducir derechos nuevos que no se no se podían prever hace hace 40 años y y por ejemplo otras constituciones en el mundo internacionalmente ya han adoptado derechos de cuarta generación que se llama medioambientales etcétera esta es una parte y luego hay otra parte que es la tensión territorial este país se tendrá que sentar a hablar como solventamos el tema de la tensión territorial que pasa por reconocer que España es una nación de naciones por cierto término que apareció en el debate constituyente en la primera en la constitución del 78 aparece el término nación de naciones y no precisamente de una persona del ámbito de la izquierda que decía probablemente esto sea un 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 concepto bueno que yo recuerdo que lo planteó fue Epece Parva que en teoría era digamos ponente socialista no pero hubo otros ponentes no precisamente del ámbito de la izquierda que yo sí que lo enmarco ahí que planteaban esta plurinacionalidad que al final el sentimiento de nación puede ser compartido lo puede ser es cierto que no hay muchos estados que tengan esta peculiaridad que tenemos nosotros bueno pues vamos a hablarlo vamos a sentarnos dos estados que desaparecieron lo tenían la URSS y Yugoslavia fueron los dos únicos estados europeos que lo reconocían con el éxito que ya fácilmente es perceptible que no existen ya no existen sí bueno pero no creo que fuera por el tema territorial pues alguna responsabilidad tendría supongo alguna responsabilidad tendría alguna responsabilidad viendo la guerra de los Balcanes pero en el concreto ¿es partidaria del reconocimiento en la constitución de Cataluña como nación? yo soy partidaria de encontrar una vía que haga que todos los territorios incluido Cataluña se encuentren cómodos en el marco constitucional y si para encontrarse cómodos dentro del marco constitucional como está planteando el PSC pues tiene que haber ese reconocimiento que por cierto estaba en el estatuto catalán que votó el Congreso de los Diputados que ratificó el Senado que se ratificó en referéndum en Cataluña y que yo creo que desafortunadamente el Tribunal Constitucional corrigió ¿el Congreso de Diputados no aprobó el concepto de nación de Cataluña? aprobó el estatuto catalán pero con el concepto de nación no está en el trólogo en el trólogo en el preámbulo estaba el concepto de nación el sentido claro que estaba y entonces bueno y destilaba la asunción de algo que al final es un sentimiento si ese es el sentimiento catalán que ellos se sienten nación y hay una nación española y una nación catalana bueno esto puede convivir o no puede convivir esta es la cuestión o vamos a seguir en el choque de trenes ¿apoyaría ese referéndum independentista unilateral que pretende el señor Puigdemont vamos Esquerra etcétera sin acuerdo de ningún tipo unilateral es un oxímoron de diálogo y de lo que yo estoy planteando dicen si no hay posibilidad nosotros vamos el septiembre y planteamos ese referéndum independentista yo creo que seguir en planteamientos unilaterales por un lado y por otro es el choque de trenes que yo a mí no me gusta esa manera de actuar yo creo que hay que sentarse hay que hablar y hay que buscar soluciones en política las cuestiones se solucionan hablando no viendo a ver quién aguanta más el tirón o quién aguanta más el pulso Fernando Jorge cerramos la entrevista venga ahora sí ahora sí con breveda por favor quiero seguir un poco con el tema de Paco Rosel yo creo que el mayor problema que tiene España ahora mismo es el estado de las autonomías que no funciona esto no marcha entonces yo cada vez que escucho a cualquier dirigente político de cualquier formación siempre hablan ustedes usted también ahora mismo de que hay que ser libres justos benéficos que se tienen que sentir a gusto dentro del estado español los catalanes pero yo no escucho soluciones no veo como una reforma constitucional puede realmente superar esta situación que no es de hoy ni de ayer que es de siempre pero es que simplemente es que no funciona el estado de las autonomías y no es una cuestión de financiación solamente y no es una cuestión solamente de más o menos ser más o menos centrípetos o centrífugos yo creo que es algo mucho más que eso es que no hay sentido del estado en España y en fin ustedes tampoco es que lo estén imbuyendo aquí nos estén imbuyendo del sentido del estado bueno vamos a ver yo eso de que el estado de las autonomías no funciona me parece una frase muy injusta mis hijos y los hijos de los demás van al colegio porque el estado de las autonomías funciona si me pongo enferma yo voy a un centro de salud y cualquiera de nosotros porque el estado de las autonomías funciona si tenemos a una persona atendida en el sistema de dependencia es porque el estado de las autonomías funciona a pesar de que la administración central no nos paga el 50% de la dependencia que tiene que pagarnos por normativa y estamos sosteniendo esto las comunidades autónomas claro que funcionamos las comunidades autónomas lo que pasa es que bueno a lo mejor hace falta más sentido el estado a lo mejor hace falta como decía al principio darse cuenta que las comunidades autónomas también somos estado es que aquí no puede haber una confrontación estado comunidades autónomas que somos las comunidades autónomas somos estado lo que nos tenemos que sentar es saber como reorganizamos primero la distribución de recursos yo empezaría por ahí sinceramente por el sistema de financiación y después ver que encaje normativo le podemos dar a las autonomías si es en un marco federal si es con más competencias vamos a ver como lo organizamos lo primero que tienen que decir y como encajamos los ayuntamientos en todo esto que son también los grandes olvidados y que también hace que funcione de la vida lo primero que tienen que decir es que España es un país heterogéneo que no es lo mismo Cantabria que es mi comunidad por cierto que Valencia que la comunidad valenciana o que Cataluña por supuesto pero no lo dicen pero es que eso es lo hermoso que tiene este país si es que al final claro que es heterogéneo y es plural y no sé si plurinacional es la palabra pero es heterogéneo es plural hay sentimientos de distintas nacionalidades o naciones y por tanto es plurinacional porque la palabra nacionalidad ya remite al concepto nación y eso es lo hermoso y es que Cantabria no es lo mismo que la comunidad valenciana entonces Francia hay sentimientos dependiendo del norte de Francia del sur de Francia y no por eso no tiene nada que ver con un estado plurinacional en Francia ni lo ha organizado y entonces claro pero aquí tienen un estado federal completamente diferente oiga que es que claro si nos vamos a comparar con los Estados Unidos que hay estados que tienen pena de muerte y otros que no imagínense las diferencias y las competencias diferenciadas que tienen pero aquello es un estado federal bueno a lo mejor tenemos que ir a un modelo más federal vamos a hablarlo yo la hoja de ruta sería esta la solución que se planteaba yo empezaría por solventar el tema de la financiación y después abordaría la reforma constitucional en un marco federal el actual sistema que la votó el PSOE en el Congreso de los Diputados no, no, es el sistema de Rodríguez Zapatero el sistema actual es el de Rodríguez Zapatero pero hasta Rodríguez Zapatero reconoció que ese sistema en particular con los valencianos era especialmente injusto bueno Mónica Oltra vicepresidenta del gobierno de la Generalitat Valenciana le agradezco su presencia yo también gracias por acompañarnos y esto en la próxima ocasión eso espero